Armonía, Armonía, escucha otro éxito de Armonía 10 Armonía, Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Otra vez Eso de pena Sin servir amor Trae consecuencias Con el corazón Y esa ilusión Que sobrevivir Ya en mi corazón Y así tanto Yo vio así Que me enamoré Mal más arriba, eso La gente de Los Molinos Y así tanto Y así tanto Eso de pena Sin servir amor Trae consecuencias Como el dolor Y esa ilusión Que sobrevivir Ya en mi corazón Y así tanto Yo vio así Que me enamoré Mal más arriba, eso